Ok, vamos a comenzar. Yo tengo aquí un retazo de tela que ya corté, mide 20 centímetros de lo largo y 6 centímetros de lo ancho. La tela que estoy utilizando no es licra, pero es una tela que se estira. Puede ser de alguna playera que tengan, hay otra tela que se llama Magali, si es que la compran, sale como a 16 pesos el metro y obvio que con medio metro le saldrán muchísimas cosas. Ok, pues este estilo de blusa es súper súper fácil. Ok, lo primero que vamos a hacer es doblarla por la mitad por la parte del revés, que nos queda el revés acá. Y vamos a hacer dos costuras simplemente. Vamos a coser de aquí, hacer cuatro o cinco centímetros de aquí a acá, según el escote que quieran, ok. Y del otro lado, de aquí a aquí, van a ser tres centímetros. Lo voy a coser y se los muestro. Ok, ya lo tengo aquí. A ver si se aprecian. Por un lado cosí cinco centímetros y de aquí a aquí tres centímetros. Eso es todo lo que le vamos a hacer a nuestra blusa, ok. Le vamos a dar vuelta. Ok. Y ya nada más tenemos que acomodarla. ¿Cómo? Vamos a empezar a meter por la parte de los pies. Así. Vamos a subir y por acá metemos la cabeza. Miren, queda súper padre y súper fácil. Miren, queda súper padre. 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 Miren, queda Gracias por ver el video.